¡Hola! Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio J. En el podcast de hoy hablaremos de un asunto que sigue siendo bastante tabú, que los medios de comunicación poco a poco van liberando, igual que muchos gobiernos en varia información, pero vamos a intentar hacer una reflexión bastante básica, larga, porque va a ser larga, pero bastante básica. El programa de hoy trata sobre... ¿Hemos sido visitados por otras inteligencias? Yo se lo diré muy claramente. Tengo claro que sí. Pero eso me lleva a tener que responder otra pregunta. ¿Creo que hay otros seres inteligentes en el universo? Claro que sí. Lo tengo clarísimo. Pero ya es una cuestión de estadística y de lógica. Y le diré el porqué. Vivimos en un planeta que puede tener aproximadamente, según dataciones nuestras, de nuestra especie, 3.600 millones de años. ¿De acuerdo? De estos 3.600 millones de años, la vida se desarrolló desde hace más de 1.000 millones de años. Hemos pasado por muchas épocas geológicas hasta llegar a lo que hoy día conocemos como el Antropoceno. Y formamos parte de una civilización desarrollada por parte de vida inteligente de aproximadamente unos 11.000 años. Visto así, nuestra especie es, en un reloj de 24 horas, el último minuto de existencia de ese planeta. Es decir, somos una pequeña parte de la historia del total de este planeta. Y formamos parte de un sistema solar que tiene muchos billones de años. ¿De acuerdo? Si hacemos esta datación, sabemos actualmente que nuestro sistema solar está en una zona bastante aislada de la galaxia, que hay, sí que tenemos otros sistemas solares cercanos, pero digamos que es como si estuviéramos en el barrio Chungo, ¿no? Hay pocas maneras de llegar aquí, tal como nosotros lo entendemos. Es una zona bastante vacía. Por lo tanto, si nos vamos acercando hacia el centro de la galaxia, habrá zonas que tengan muchos más millones de años. Si usted forma parte de una especie que lleva dos millones de años sobre el planeta aproximadamente, y de estos dos millones de años le ha costado una civilización 11.000 años desarrollarse, ¿qué narices puede haber ahí fuera? O sea, ya solo con este planteamiento. Pero ¿toda la vida tiene que seguir los mismos patrones? A ver, solo en este planeta, el planeta Tierra, hemos encontrado formas de vida que se adaptan a diferentes tipos de clima, hemos encontrado formas de vida que no necesitan de la luz solar para existir, y que incluso con el simple calor de las chimeneas volcánicas que hay en las profundidades abisales, florecen y tienen una variedad descomunal. Hemos encontrado formas de vida que ni tan siquiera requieren de hierro en la sangre para transportar el oxígeno, por lo cual no tienen ni la sangre roja, la tienen azul. Hemos encontrado microorganismos en zonas volcánicas como Yellowstone en que parte de sus compuestos básicos está el cianuro que para nosotros es tóxico, mientras nosotros que somos unas formas de vida basadas en el carbono que requerimos agua y que el agua farma una parte imprescindible de nosotros, que respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, por lógica, buscamos cosas semejantes, buscamos este patrón de formas de vida. Ahora vamos, tal como les digo, a lo que planteaba. Por lo tanto, teniendo en cuenta toda esta información, ¿usted se siente realmente cómodo pensando que usted está solo como ser inteligente, como especie inteligente en el universo o en la galaxia? ¿no le hace sentir un poco solo? ¿no le da un poco de pena? ¿o no le hace ver como si usted mismo o misma fuera bastante egocéntrico? Es decir, tenemos varios testimonios, por ejemplo, en pinturas rupestres, generalmente el Homo sapiens, incluso el Homo erectus, no es tan te pasado, tenía una capacidad artística como para reflejar lo que veía o lo que deseaba, ¿de acuerdo? Pero siempre bajo un prisma de realidad. No se dedicaba a pintar cosas imaginarias, se dedicaba a pintar cosas de hechos riadios, por ejemplo, la caza, los rituales de cortejo, etcétera. Entonces, que alguien me explique por qué. En la época del sur de Marruecos, en el Atlas, la cordillera del Atlas, hace miles de años cuando todo eso era una sabana como la sabana africana más tirando al centro de África, hay la tira de pinturas rupestres que reflejan seres extraños, seres que, por ejemplo, a nuestro punto de vista hoy día, también eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hay una cierta evolución a la hora de concebir la realidad y las cosas, porque cada uno lo intenta explicar como puede. Pero hay reflejados unos seres que aparte de demostrar una inteligencia y unas acciones como arrastrar una serie de hembras humanas a un objeto extraño, seres ataviados con extraños trajes, eso también lo pueden buscar sobre los indios Hopi de Norteamérica o el famoso tiempo de los sueños de los aborígenes australianos, la cuestión es que en varias zonas, incluso en el Himalaya, pueden encontrar pinturas extrañas o testigos extraños de visitas de seres extraños. Fuera de eso, en tiempos más modernos, claro que esto es una cosa que se va como cambiando, siempre ha habido de leyendas y si ustedes piensan todas las leyendas tienen un fundamento de realidad que obviamente se va alterando con el paso de las generaciones, pero siempre hay vestigios de cosas que siguen estando ahí y por mucho que pase el tiempo, las décadas, los siglos, los milenios, sigue habiendo esa misma base. Entonces siempre se ha hablado, no sé, por ejemplo aquí en Europa es típico hablar de duendes o de íncubos y súcubos que te visitan por la noche, actualmente lo llamamos visitantes de dormitorio. Tenemos incluso un cuadro, creo que es del siglo XVII o XVIII en Alemania en que dibujaban una especie de luces de diferentes colores en el cielo que parecían como si se pelearan entre ellas y hay varios testigos de la época que hablan de que algunas cosas en el cielo parecía como si estuvieran en batalla y algunas incluso caían al suelo provocando incendios. Entonces en otras culturas obviamente se habla de divinidades venidas del cielo. Incluso la propia Biblia hace referencia a cosas como carros de fuego en el cielo. Todo esto, claro, son interpretaciones. Si ahora cojo un mechero de estos que tiene un tipo de llama más a presión que está hecha para que no pueda apagarse con el viento, cojo una máquina del tiempo, me voy unos cuantos siglos atrás y enciendo ese mechero delante de alguien, pues posiblemente alguien se asuste. Si voy más atrás aún pues a lo mejor se me considera una divinidad porque la capacidad de entendimiento es muy diferente. Lo mismo pasa con tecnología que tenemos hoy día. ¿Cómo le explica a alguien de hace, vaya usted a saber cuándo, cómo funciona una pistola? ¿Cómo funciona un teléfono móvil? Claro, llega un punto que la tecnología avanza tanto que puede ser considerada magia o incluso si quieren con humor los aviones son pájaros de metal. Es decir, tenemos muchas referencias, muchos grabados, muchos testigos pictográficos, arquitectónicos, escultóricos en muchísimas culturas del planeta, tanto en Sudamérica, Norteamérica, África, Europa, Asia, el subcontinente indio, Australia, las islas del Pacífico, en el que nos muestran cosas que, curiosamente, a más vamos avanzando, más comprendemos sobre qué pueden estar relacionadas. Incluso hay estatuas de Japón de hace miles de años que aparte han servido de inspiración para sagas cinematográficas como La Guerra de las Galaxias o Star Wars que hoy día nos dan a entender que, por ejemplo, puede ser una persona o un ente con un traje de protección. Por eso, ¿cómo se le ocurre a alguien de hace miles de años? Esas son las cosas que tenemos que irnos planteando. Entonces, por eso, la intención del programa era hablar en pasado. ¿Hemos sido visitados por otras inteligencias? Yo tengo claro que sí. Sí, pero, J, ¿de dónde vienen? Pues no tengo ni idea. Yo formo parte de una especie con aproximadamente dos millones de años, con una civilización de once mil años que aún hoy día para buscar planetas en otros sistemas solares la única manera que tenemos de hacerlo es con telescopios que intentan llegar lo más lejos posibles y que para saber si existen estos planetas tienen que esperarse a que pasen por delante de una estrella para que genere una sombra para determinar la existencia de este planeta. Sí, sí, es como usted. Si usted pasa para saber si hay un planeta en otro sistema solar, que es una cosa que hay que reconocer que es muy reciente en la historia de la humanidad, el hecho de que se está empezando a conocer, hoy día se le llaman exoplanetas, es como si usted coge cualquier objeto y lo pone entre el sol y usted. Pues esa sombra que genera sobre la luz del sol es como se determina que existe un planeta delante de esa estrella en ese sistema solar y más o menos por el tamaño, la velocidad de la órbita, entre otras cosas, se determina a qué distancia puede estar aproximadamente de la estrella para determinar si está en una zona de habitabilidad óptima para nuestra especie, intentando determinar que se encuentra en lo que llamamos la zona ricitos de oro, que es la zona óptima para que se desarrollen las condiciones de vida tal como nosotros, como forma de vida basada en el carbono, en un planeta con alta disponibilidad de agua y que requerimos de oxígeno y exhalamos dióxido de carbono se podría desarrollar supuestamente. Por lo tanto, con todos estos datos tengo claro que no pudo saber de dónde vienen esas inteligencias. Pueden venir de otras dimensiones, pueden venir de otros planetas, pueden venir de otros tiempos, es una cosa que no tengo ni la capacidad ni la tecnología como para determinarlo. Pero tengo claro que sí, que hay suficientes testimonios en el desarrollo tecnológico entre muchos otros para saber que buena parte del conocimiento actual humano ha conseguido avanzar por intervención externa. Además, ya les digo, yo precisamente soy creyente, soy protestante, luterana, por lo tanto, cristiana, y tengo claro que si algo ha sido creado para llegar a algún sitio es precisamente por algo. Y por lo tanto, ya tengo por mí misma ya tengo capacidad de creer en un intervencionismo externo para bien o para mal. Esto referido en pasado, pero tengo claro que no es normal que en los últimos 250 años, o si quieren, en los últimos 150, el salto evolutivo que hemos pegado es descomunal. Es decir, ya se lo he dicho en algún otro podcast, pero digo, hemos pasado en menos de 150 años de depender de la atracción animal a disponer de motores cada vez más avanzados. La tecnología de transistores de principios del siglo XX o incluso de finales del XIX sigue siendo absolutamente la misma. Hemos evolucionado un montón, pero está claro que aquí ha habido un empujón por algún sitio porque no tiene lógica que de golpe se creen dispositivos que peguen un salto tecnológico tan sumamente demencial. Otra cosa es que sepamos aprovecharlo, que creo que hemos descubierto que sí, que tenemos una gran capacidad de aprovechamiento, pero todas estas cosas para mi entender demuestran que sí, que hemos sido visitados e incluso intervenidos en más de una forma para que nos desarrollemos encaminados hacia algún lugar y por lo tanto sí, tengo claro que hemos sido visitados por otras inteligencias. Y bueno, tal como les digo siempre, esa es mi opinión, espero que les haya servido, que les ayudo a reflexionar y son ustedes libres como siempre de comentar o de darme su opinión, estaré encantada de que sean partícipes. Que tengan una muy buena tarde y un feliz fin de semana.